Saludos mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde mi última confesión, ¿sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada tres veces, no parece justo. Sinceramente, Madonna. Si la intención de Madonna es recomponer su relación con la iglesia, es sincera, solo Dios lo sabe. Varios sacerdotes han respondido a la petición de la cantante Madonna, donde le dicen que pueden encontrar un sacerdote para que ella entonces pueda tener ese diálogo espiritual, ese guía que la lleve a un camino de fe, de amor, de verdad, de gracia y que la lleve sobre todo a una buena y digna confesión. Ahora, hermano y hermana, tú que me ves, que me escuchas, ¿qué tú opinas sobre esta petición de Madonna? Especialmente porque ella dice que ha sido excomulgada tres veces. Por alguna razón ha sido excomulgada. Los sacerdotes no excomulgan así, por así. Se excomulga por pecado grave y por un pecado capital mortal y porque no hay conciencia de arrepentimiento. Por esa razón un sacerdote puede excomulgar, pero la misericordia de Dios es infinitamente buena y si la persona se arrepiente de todo corazón, encuentra perdón en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Entonces varios sacerdotes, vuelvo a retirar, le han dicho, se han pronunciado, le han respondido que le pueden ayudar, donde, en qué parroquia puede ir, que le asista un sacerdote, que le guíe para una buena y digna confesión. Le invito a compartir este video y también dejar sus comentarios. Que Dios a cada uno de ustedes les bendiga y les guarde. Gracias.